Porque yo te he curado de verdad, porque ya me traiciono, sabiendo que ahora quiero. Eso me duele, pero olvidarla no puedo. No, ya yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella, no quiero a otra ir a tu piel. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude a olvidar este odio. No me preguntes por qué, por qué no quiero decirlo, me hizo tanto mal. Por ella soy un sufrido, porque ya me traiciono, sabiendo que yo la quiero. Eso me duele, pero olvidarla no puedo. No, ya yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella, no quiero a mi piel. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude a olvidar este odio. ¡A ver conmigo el palo que se oiga fuerte, las mujeres! No, ya yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella, no quiero a otra mujer. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude a olvidar este odio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!